Esta bonita canción se llama, se llama Que Bonito y suelte la compadre, dice Que bonito cuando te veo, ah, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me amas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir cuando estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre, como siempre, lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará Que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, y todo tu ser Si, tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre, como siempre, lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará Y que nunca de mí me apartará Que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, y todo tu ser Si, tu ser Si, tu ser Si, tu ser